Desde hace cuatro años la Patrulla Rosa liderada por la Policía Metropolitana de Cali viene tomándose las calles de la ciudad, implementando campañas como Empoderate Mujer, que busca evitar, disminuir y atender los casos de violencia intrafamiliar y feminicidios. Actualmente en la Metropolitana de Santiago de Cali tenemos una cifra de feminicidios que es uno de los delitos de mayor impacto en la ciudad, pero afortunadamente en el año 2021 tenemos una reducción muy significativa, hasta la fecha se nos han presentado cinco feminicidios, dos de ellos dos niñas menores de edad. La mayoría de estos casos de feminicidio se han presentado principalmente en los sectores más vulnerables, como el oeste y el oriente de la capital del Valle, donde en 2020 incrementaron en un 75% debido a la pandemia, pero también llevó a que las denuncias aumentaran. En cuanto a la violencia intrafamiliar, en 2021 la Policía Metropolitana ha atendido 147 casos. Quiero darle gracias a la policía porque desde el momento que hubo la captura de mi expareja, que está privada en ese momento de la libertad, ha estado conmigo en todo el proceso. Actualmente este grupo está conformado por una suboficial y cinco patrulleras, quienes dinamizan la estrategia de atención a la mujer, familia y género, realizando actividades de prevención mediante campañas informativas y a través de la línea de orientación, logrando un total de 10.094 campañas en 2021 que ha beneficiado a más de 22.300 personas.